Y seguimos en Cali, Eduardo, porque precisamente él habló con ciudadanos, empresarios, estuvo en universidades y en otras organizaciones que diseñaron una agenda que contiene propuestas para los candidatos a la alcaldía de la capital del Valle del Cauca. Veamos este informe que nos habla de la llamada Agenda 2020. La principal preocupación de los caleños es el empleo, según la Agenda 2020. Las personas requieren políticas de desarrollo económico y estrategias de empleabilidad y empleabilidad formal. Alejarse de la corrupción es fundamental. ¿Transparencia y en qué van a utilizar los recursos? Que sean muy honrados y que hagan muchas obras porque este Cali está acabado, volteado al revés, las vías y todo. Seguridad y movilidad también están en las prioridades. Es lo que más nos aterra a nosotros, salir a las calles y sin saber a dónde podrían aparecer un ladrón. Definir, por ejemplo, qué va a pasar con el tren de cercanías, una de las grandes obras de infraestructura que la ciudad contempla. Las personas de las laderas pidieron, oiga, cómo integrar los transportes, como por ejemplo las gualas, transportes al sistema. Además de los temas cotidianos, el nuevo alcalde tendrá un reto adicional y es la transformación de Cali en distrito especial. Cómo se desconcentra la ciudad con alcaldes menores que puedan atender al ciudadano, a brindarle mejores servicios públicos, a ser más pertinente la inversión. Los caleños también piden orientación vocacional para direccionarse hacia un oficio o carrera.